Para el 9, para el delantero de Cerro Chasto, para Diego y Frank, Peñarol 1, el tanque sigue y cero. Todas las características del ataque que posee Peñarol, toda la contundencia, la eficacia, el buen pie, pasos de 30 metros al pecho de Salayeta, esas habilitaciones que tiene Forlán, que además evita los espacios que tiene la cancha libre. Salayeta, que pone el pecho y le baja la pelota para uno y Frank, que va a encontrar además del gol, la tranquilidad de haberlo hecho. También Peñarol en el trámite de partida. Primero oficial del Franco, la camiseta de Peñarol.